Mercado gigante, cubre su vacío con carteles truchos. Locura. Y tengo una idea. Diferentes marcas de leche chocolatada. Abro una, la tomo, nadie se entera. Gracias. Al final del pasillo monitores, los veo. Son millones. Observan cómo somos observados. Las primeras estrellas. Me fumo en lugares fragmentarios. Inconexos, opacos, desiertos. Ningún efecto es constantemente idéntico a sí mismo. Sus estados sucesivos. El mismo cambio. Su presencia. Puedo entrar no dos, sino muchas veces. Me fumo en lugares fragmentarios, inconexos, opacos, desiertos. La grinea, el arte, árido. Estoy dentro de la obra para saber quién soy. Las dudas tienen su lógica. Forjan osados brillos. Realidad virtual, real, vulgar. Profundidad existente, evidente, fulminante. Difusión del invento. ¿Cómo haces cuando no podés dormirte? ¿Puede haber palabra fuera de la obra? ¿Hay acto de amor sin gravedad? ¿Qué significa robar un reloj? Sólo la demostración demuestra la existencia. Dejo ir mis planes. La forma no es la misma dos veces. Detener la cuenta lleva tiempo vacío, fuera de foco, tranquila. Solo aparecer, toser, el sonido de un beso, bostezo de números. El caos, la constelación, descubro otra cosa. Nos lleva, nos saca una foto, nos muestra un dibujo.